¡Soy el policía! ¡Hoy le enseñaremos a los prisioneros! ¡Ah! ¡Yo no quiero ir! ¡Siéntate, prisionero! ¡No! ¡Siéntate ahora! ¡O irás a la cárcel para siempre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sentado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Me escaparé de prisión! ¡Lo sabes! ¡Ya lo veremos! ¡Siéntate, prisionera Sara! ¡Yo no quiero ir a la escuela! ¡Quiero regresar a la cárcel! ¡Te voy a quitar las esposas! ¡Muy bien! ¡Tú primero, Jason! ¡Libertad! ¡Listo! ¡Ahora, mi turno! ¡Sí, sí! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja! ¡Libertad! ¡Muy bien! ¡Hora de la primera lección! ¡Espera! ¡Primera lección! ¡No tomar el oro! ¡Me voy a salir del salón y nadie tome el oro! ¡Los estoy vigilando! ¡Ven aquí! ¡Oye, no toques mi gorro! Lo siento, pero oye, tomemos ese oro ¿El oro? ¡Buena idea! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vayamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, no! ¡No! ¡Yo quiero dos! ¡Esto fue mi idea! Toma uno y yo dos ¡No! ¡Yo tomo dos y tú tomas uno! ¡No! ¡No! ¡Eso es mío! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡Bien! ¡Toma los dos! ¡Muy bien! ¡Veré de nuevo a los prisioneros! ¡¿Qué?! ¡Ustedes! ¡Vuelvan! ¡Bien! ¡Podemos volver! ¡Ah! ¡Policía! ¡Oh no! ¡Policía! ¡No tenemos ningún oro! ¿Qué? ¡Denme el oro ahora! ¡No! ¡Sí! ¡Los dos ahora! ¡Regréselo ya! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora tú! ¡Yo! ¡Yo no tengo! ¡Dámelo! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí están los tres! ¡Siéntense los dos! ¡Mmm! Ustedes reprobaron la primera lección con el oro ¡Hora de la segunda lección! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sin oro! Si quieren algo de la tienda, ustedes lo compran o lo roban ¡Lo robo! ¡Robo! ¡Prisonero Jason! ¡Mal! ¡Prisonera Sara! ¡Mal! Si van a un vecindario, ustedes tocan la puerta o la rompen ¡La rompo! ¡La rompo! ¡De nuevo los dos! ¡Mal! Si quieren dinero, trabajan o roban un banco ¡Robo el banco! ¡De nuevo todo mal! ¡Chicos! ¡Mal! 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 ¡Siguiente lección! ¡Bien! ¡La última prueba! ¡Esta es! ¡Si fallan, regresarán a la cárcel! ¡Si aprueban, serán libres! ¡Hora de la prueba, chicos! ¡Muy bien! ¡Tienes la primera prueba! ¡Y tú tienes la segunda! ¡Comiencen! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Veamos ¡Ajá! Siempre robar ¡Muy bien! ¡Veamos sus respuestas! ¡Están las dos mal! ¡Los dos volverán a la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Oigan, oigan! ¡Zara, escapémonos! ¡Vamos! ¡Vuelvan aquí! ¡Vuelvan aquí! ¡Chicos! ¡Los prisioneros huyeron! ¡La próxima los atraparé!